La lluvia cae sobre ti Hace tiempo que sueño con estar junto a ti Yo te conozco tanto y puedo ver Que necesitas mi querer Yo sé que nadie como yo te queda mejor Nadie como yo entrega ayer Yo sé que nadie como yo te queda mejor Nadie como yo entrega ayer Cuanto más vas a esperar por tanto miedo a sufrir Dejar que nazca el amor que llevas entro por mí Me muero por escuchar un día oírte decir Vida no me abandones moriría sin ti Yo te conozco tanto y puedo ver Que necesitas mi querer Yo sé que nadie como yo te queda mejor Nadie como yo entrega ayer Yo sé que nadie como yo te queda mejor Nadie como yo entrega ayer Entre tú y yo hay un muro Que hay que tumbar Al que llamamos amistad Yo sé que nadie como yo te queda mejor Yo sé que nadie como yo te queda mejor Nadie como yo entrega ayer Nadie como yo entrega ayer Yo sé que nadie como yo te queda mejor Yo sé que nadie como yo te queda mejor Nadie como yo entrega ayer Nadie como yo te queda mejor 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 Nadie como yo te queda mejor